A ver mi medio negro, queremos ver mi medio negro a la pista papá Queremos a mi medio negro en la pista, sí señor ¡Que baile el medio negro! ¡Ándale medio! Vamos a ponerle sabor y que baile toda la banda porque esa canción va al canal de YouTube papá ¡La cámara oficial! ¡Alto pedorraje! ¡Ándale Kiris! Cercas de Diablo y toda la casita sin muebles Un temita más a la página oficial ¡Que baile toda la banda! ¡Ándale Mary! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! Felipe Contreras y todos los calaverudos ¡Que baile José García! ¡Y toda su familia! ¡Allá en el Gabacho! ¡Nos vamos a Pachuca, mi mocho! ¡A mocho! ¡Paya! ¡Paca! ¡Eh! 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 ¡Póngale sabor! ¡Ya nos acompañan! ¡Ya llegaré! ¡Póngale sabor! ¡Toda la familia Rangel! ¡Ándale Ricardo! ¡El Víctor, el Gordo! ¡Llegó mi chafán! ¡Llegó mi pelillo! ¡Eh! 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 ¡Este calle es el chingón! ¡Eh! 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 medio negro. ¿Dónde andes de la cámara? Que me grabe a mi medio negro. Andes de la cámara de alto pedorraje. ¿Dónde andes de la cámara? A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Zaijao? Puro amor frijolero. Primero bien sabroso y luego puros pedos. Saco pantalón y gorra y que Dios me lo socorra. Échale medio negro. Póngale sabor. Venga los amores. Venga los amores. ¿Dónde andes de la cámara? ¿Dónde andas mi Lalo? Ah, grávate a mi medio negro. Gírame lo negro. Ah, medio negro. Eso, 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 eso. Ah, medio negro. Ponle sabor papá. Todos los británicos 13. Vamos a saludar a todos los pachecos que ya nos acompañan. Venga ese sabor. Bueno, exclusiva. Ándale. Vamos a ponerle son. Mira mi Kiris. ¿Cómo se puso el cumpleaños de la famosa Vale? Me anda cobrando hasta la gente que trabaja conmigo, Kiri? ¿Qué onda? Venga ese sabor. Todos los pachecos. Los chayán. Casi de la baila. El Bacona. El Momo. El Pinky. Pura Santa Rita. El Pillo. Enrique el Grillo. El Quillo el Neger. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Toda la banda. Eh, eh. Uno, dos y tres. Somos los Criden 12. Una y otra vez. Que baila el Goli. Que baila el Juanillo. Que baila el Bocho. El Misa. Siempre haciendo Criden 12. Los Criden para allá. Los Criden para acá. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Hoy nomás. Ándale medio negro. Porque estamos listos para la guerra. Ladren hijos de perra. Es el Cholo. Siempre tiene 36. La vera, a ver. Hace a las maníacas. Ándale, grábate a ese, papá. Que baila mi compilla. Así baila el compilla. Mira, hijo. Grábese el compilla. Ese de la cámara de alto penorraje. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Póngale sabor. Ándale, compilla. Mueva a su chica. Su chica panzota, compilla. Eh, eh. Eh, eh. Échale medio negro. Que baila el medio negro. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Todas las bandas que ya no se acompañan. Échale medio negro. Échale, papá. Mira mi medio negro. Ah, medio negro. Ponle sabor, papá. Con esa que se saldamos. Es el Rayo y toda la banda del Jardín 13. La zona centro. Él soy la para allá. Él soy la para acá. Toda la gente allá en el Gabacho. Que baile toda la banda. Allá en Nueva York. Todos los maquichamacos. El rey de los micrófonos. Sonido con cor. Eh, eh, eh. Que baila el compilla. Y toda la bandera. ¿Dónde anda el bocho? Grábate al bocho. ¿Dónde anda el bocho? Échale, bocho. El paso del chavito, mi bocho. Eso, 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 eso. Ah, bocho. Ponle sabor, mi bocho, que terminando de aquí nos vamos a Pachuca. Eh, 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 eh. Hoy no más. Póngale sabor. Toda la banda que ya nos acompaña. Así te la baila. Es el rey de Mesa. Así te lo baila. Sonido Siboney. El Gatti y Sandra. Javier. Nati. Somos de la comunidad de México. Hoy no más. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Toda la gente de Rimera. Que ya nos acompaña. Póngale sabor. Ándele pegón.